Bueno, quiero decirles al movimiento humanista radical Que ya estamos formando un grupo muy chingón, eh Y muy bravo Hay una morra más brava que la chingada, se llama Cristina Yo creo que la pendeja se echa putazos hasta dormida la muchacha, es chingona Es la más chingona, está la Mayra Están los grupos esos del Alberto Está el Luis Peralta, está el Emanuel, está el pinche Karate Kid Bueno, están un chingo de cabrones hijos de su pinche madre que son bravos Ahí son bravos Por eso les tengo que decir por medio de este video Que lo que tienen que estar haciendo en su conciencia Es esto, escuchenme bien lo que voy a decir Ustedes deben de estar certificados ya Porque acuérdense que nuestro movimiento es mitotero Es argüendero Somos vinagrillos Somos ajerosos Pero no somos unos pinche ratas Nosotros, si nos ofrecen Cualquier cabrón un millón de dólares para que nos vendamos Los mandamos a chingar a su madre Les aventamos el pinche dinero Y chinguen a su madre Nosotros andamos con las pinche nalgas de fuera Pero con la pinche frente en alto Hijos de su puta madre Nosotros no nos vendemos Somos un pinche grupo muy cabrón Que jamás Vamos a aceptar nada Nunca vamos a vender nuestra pinche dignidad Menos traicionar nuestros pinches principios Al pinche pre-asesino de Colosio Lo vamos a chingar al hijo de su pinche madre Nosotros no aceptamos dinero de esos cabrones Para que nos calmemos Para que ahí nos compren con puestecitos políticos Nosotros somos cabrones Ya lo dije Entonces, estamos haciendo alianzas con un chingo de grupos Y nos vamos a ir para arriba todos Ya estuvo bueno que estos pinches pendejos Se estén burlando de nuestro país Ahorita El pinche PRI Se la lleva haciendo ese pendejo Hay un spot de Andrés Manuel Donde está demostrado ya Toda la pinche compra de votos Incluso le están diciendo a Andrés Manuel Que si Que es muy radical Nosotros no sabíamos que la palabra radical Si iba a ser tanto pinche mitote Nosotros le pusimos A nuestro movimiento humanista radical Y a Andrés Manuel le están preguntando En las conferencias de prensa Que es muy radical Y dijo Andrés Manuel Pues si respetar la pinche constitución Es ser radical Pues soy el más radical de todos Hijos de su pinche madre A mi ya me hartaron Van a ver nomás Como me voy a poner Verán Para que el pinche Peña Nieto No llegue a la pinche presidencia Todos los pinche medios Los voy a paralizar Verán hijos de la chingada Entonces nosotros Nuestro pinche movimiento Va a tener frases como esta Prefiero Estar con las pinche nalgas de fuera Tronado Pero jamás agachado Pero jamás agachado Por el pinche pri asesino de Colosio Esa va a ser una de nuestras frases chingonas Para siempre Y todos los pinche morros La van a tener que decir En todas las pinches plazas La vuelvo a repetir Prefiero estar con las pinches nalgas de fuera Que estar arrodillado Y agachado Del pinche pri asesino de Colosio Así van a tener que decirle Al pinche Peña Nieto Y se van a levantar Hijos de la chingada De todo el país Estuvo bueno Que nos estén viendo La cara de pendejos Los pinches babosos Eso El pinche cachetón De López Dóriga Y el cara de muerto Ahí andan Con las pinches olimpiadas Haciéndole al baboso A un pinche reportero Casi lo agarraban A chingazos Al pinche viejo Los de los jóvenes Ahí le estaban echando chingazos Y el viejo No hallaba que hacer Lo traían loco Al pinche viejo Por poquito Y le truena Porque estaba en vivo Y el pinche viejo ¡Córtale! ¡Córtale! Nos está cargando La chingada baboso Y está saliendo al aire Y el pinche cara de muerto Con unas pinches lagrimonas Ahora sí Pendejos Van a ver ahorita En la junta Que les voy a meter Una chinga Verán Pinches pendejos Me están saliendo Más lagrimonas Hijas de la chingada No salgo de una Porque me meto En otro pinche mitote Puros pinches mitotes Aquí estoy harto Ya de la pinche política ¿Hasta cuándo Me van a dejar en paz pues? ¿Hasta cuándo pues? Hijos de la chingada Ya me tienen hasta la madre Todos los pinches morros Todos me echan putazos Me pusieron el pinche apodo Más culero del país El pinche cara de muerto Que bonitas chingaderas Hijos de la chingada Estoy harto ya Ya de la chingada La chingada de la chingada Ya de la chingada La chingada de la chingada Viola del país